Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Soledad Rama y Beatriz Díez van a hacer una clase hoy muy muy especial porque todos sois clientes de TM6 y lo que queremos es que utilicéis cada vez más vuestro Thermomix y aprendáis los modos nuevos que tenemos en nuestro Thermomix. Alguno de vosotros seguro que ha utilizado alguno de los que vamos a hacer, pero queremos pues ayudaros un poquito, daros trucos y que los utilizáis muchísimo más. Voy a por mi bandeja y voy a haceros lo primero una cocción lenta. No, un punto de arroz. ¿Habéis visto? Pues no, y lo estoy leyendo. Vamos a hacer un arroz con carrilleras. Es en la función de cocción de arroz. O sea, en Kukidu hemos buscado arroz con carrilleras y vamos a darle a empezar a cocinar. Ponemos un poquito de aceite. ¿Habéis hecho alguna vez la cocción de arroz? No. ¿No os habéis atrevido? Pues es muy fácil. Lo bueno que tiene esta función es que nosotros no tenemos que decidir cuánto tiempo ponemos el arroz, sino que nuestro Thermomix lo viene predeterminado ya y nos lo pone. Me estoy pegando con el plástico, pero vosotros nos agobiáis. Ahí. Es que lo hemos pegado tan bien para que no pasara nada. Es como... Ya. Vale. Ponemos 400 o 450 de carrilleras. Colocamos la tapa. Le quitamos el jubilete porque vamos a poner la rejilla anti salpicaduras. ¿Sabéis lo que es, no? La rejilla anti salpicaduras es la que utilizamos cuando ponemos alta temperatura. La ponemos así, le damos a hecho, porque ya lo hemos hecho, y empezamos la función de alta temperatura. Para mí es una de las favoritas que hay en este Thermomix, puesto que vamos a llegar a 160 grados y no vamos a superarlos. El aceite no se va a saturar y vamos a conseguir que la carne esté doradita por fuera y muy tierna por dentro. Riquísima. Bueno, pues Sole, yo creo que puedes empezar la siguiente receta mientras yo estoy esperando mis ocho minutos. Eso es. Bueno, mientras se hace el primer paso de nuestro arroz con carrillera, voy a empezar con un postre, ¿vale? Pero voy a hacer un postre con el modo de albacío. ¿Habéis gustado este modo de vuestro Thermomix M6? ¿Vale? Bueno, pues hoy os vamos a enseñar cómo hacer un riquísimo postre con este modo, ¿vale? Y nuestra receta se llama, en un segundito, está en Cupidú, ¿vale? Todas las recetas que vamos a hacer las tenéis en Cupidú. Mi receta se llama fresas con mousse de queso y chocolate blanco, ¿vale? Al vacío. Ya solo el nombre, como que tiene muy buena pinta, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es hacer esa mousse de queso y chocolate blanco. Bueno, lo primero que voy a hacer es la base de mis vasitos de fresa, ¿vale? Me tiene que poner 70 gramos de galletas, ¿vale? Esto, ¿sabéis que nos puede servir de base? Para cualquier postre, para cualquier tarta, exactamente, igual nos sirve, ¿vale? Vamos a triturar nuestras galletas simplemente 4 segundos a velocidad 5 y ya veremos. Bueno, esto es muy fácil, ¿vale? El primer paso, genial. Me dice que retire un bol y que reserve. ¿Vale? Fijaros, tenéis el espejo para los que sea la primera vez que venís, ¿vale? Para que veáis cómo quedan nuestras galletas trituradas. ¿Vale? Esta va a ser la base de mis vasitos de fresas y chocolate blanco, ¿de acuerdo? Voy a seguir con mi receta porque ahora voy a hacer ya la mousse. Vamos a utilizar la mariposa. ¿Qué tal con ella? Bien, sin problema, ¿no? Ya sabéis que la ponemos. Damos un pequeño giro para que no se nos salga y ya estaría. Ahora me va a pedir la nata. Yo la tengo en la nevera porque sabéis que para montar nata, primero tiene que ser 35% de materia grasa. ¡Uy, que se me cae el piso! ¡Posa del directo! Ya sabéis. Vale, la nata. Tiene que estar muy fría, ¿vale? No la saquéis de la nevera hasta que la vayáis a usar. Y 35% de materia grasa. La vamos a poner. Vale, unos 200 mililitros. Y vamos a montar. ¿Todos habéis montado nata? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevamos? ¿Bien? Bueno, ya sabéis que para montar nata no hay tiempo, ¿vale? O sea, lo ponemos a una velocidad de entre 3 y 4, nunca más de 4, porque sabéis que la mariposa no se puede poner a más de 4, yo la voy a poner a 3 y medio, ¿vale? ¿Cuándo sabemos que está montada? Bueno, no sé si oís que ahora mismo la nata suena líquida, completamente líquida, ¿vale? De repente va a cambiar de sonido y es como vamos a ver que está montada. Yo de vez en cuando ya voy levantando el cubriete y voy viendo cómo está mi nata, ¿vale? Es muy poquita cantidad de nata, son solo 200 mililitros, con lo cual va a tardar menos, ¿vale? Cuanto más nata montemos, pues más tiempo va a tardar. En este caso, ya la tengo casi, de hecho, la voy a ir parando. Sí, fijaros, ya tengo mi nata perfectamente montada y hemos tardado, pues lo tenéis ahí, aunque os lo voy a enseñar, ¿vale? Y hemos tardado, creo que pone 33 segundos, ¿vale? Fijaros que perfecta me ha quedado, ¿vale? Súper poquito tiempo, ¿de acuerdo? Así que sigo con mi receta. ¿Qué me dice ahora? Repito la mariposa, ¿vale? Y que coja esta nata y la ponga en un bol grande, que si no me equivoco es este, ¿verdad? Sí, lo tenemos todo por aquí preparado, ¿vale? ¿Por qué lo voy a poner en un bol grande? Porque luego, aunque veáis que hay muy poquita cantidad de nata, porque solo son 200 mililitros, la voy a montar a la mezclar con esa mousse de queso y chocolate blanco. Por eso la tengo que poner en un bol grande, para que luego me quepa todo y lo pueda mover bien, ¿vale? Vale, pues ya tengo aquí mi nata. ¿Y qué me dice ahora? Que reserven el fin de edificio y que laven y seque perfectamente el vaso. Nosotras aquí vamos a hacer magia y vamos a cambiar de vaso. Luego ya le lavaremos, ¿vale? Muchas gracias, compañera. Vale, veáis el chocolate blanco. ¿De acuerdo? Porque recuerdo que era una mousse de queso con chocolate blanco. Y lo voy a rayar. Vale. Velocidad 9. 10 segunditos. Ya lo tengo. Maravilla poder rayar así el chocolate en 10 segundos, ¿verdad? ¿Habéis visto qué potencia tiene? A mí me deja alucinada. Increíble cómo queda rayar el chocolate. O sea, me deja alucinada la fuerza que tiene nuestro tromobix. Y en 10 segunditos. Bueno, me dice que baje todo bien hacia el fondo del vaso, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es hundir este chocolate. Lo que me dice es que añada un poquito de azúcar vainilla, la esencia de vainilla, una vainilla, lo que tengamos para dar un toque más dulce, más rico, a este chocolate blanco. Entonces le hemos puesto azúcar vainillado, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Hundir nuestro chocolate. No sé si alguna vez habéis probado a hundir chocolate en el microondas. Y sobre todo, como sea, chocolate blanco, hay que tener un cuidado tremendo porque cuando te pases se quema, ¿vale? Y hay que tirarlo. Con nuestro tromobix lo tenemos a 50 grados, se va a derretir perfectamente, se va a hundir, no se va a quemar. Tenemos un encuentro de la temperatura constante y vamos a conseguir que el chocolate, tanto en este caso blanco, como si fuera negro, como si fuera con leche, se hunda perfectamente, ¿vale? Entonces, a mí es otra cosa que me encanta, el control de la temperatura. Vale, me dejan que les diga cómo huele mi sofrito de la carne. A ver, o sea, lo lees aunque sea con mascarilla. Pues hacer así un momentito, que es alucinante cómo huele la carne. O sea, ellos no lo huelen y no sé si me oyen porque no sé si me he puesto el... Ah, vale. ¿Les doy envidia? Pues, no os imagináis cómo huele. Bueno, bueno, bueno. Pueden venir a verme y yo les dejo con... Mirad aquí, todas las personas que están alrededor nuestro, ¿lo veis? Todas están aquí presenciales, están disfrutando de nuestra clase, de cómo huele nuestra clase. Porque, aunque no lo pueden probar, realmente lo huelen y es que te alimenta, o sea, es increíble. A mí esta función, la de, bueno, este modo que es la alta temperatura, me parece increíble. Los sofritos que podemos hacer para cualquier receta. Imaginaros un sofrito para unas lentejas, para un arroz, para cualquier guiso. O sea, que solo tenéis que buscar una receta de alta temperatura y hacer ese sofrito. Y después podéis seguir como queráis. O sea, que no hace falta que sigáis la receta porque también podemos cocinar de manera manual. O sea, como si fuera nuestra cazuela. Nosotros podemos cocinar de manera manual, buscando la receta, pero también de manera manual, como nos apetezca. Una receta de nuestra abuela, de nuestra prima. Sabéis que ahora en nuestro Kukidoo tenemos una función nueva, que es crear tus propias recetas. Yo lo hago. O sea, una receta que me ha dicho mi madre de repente por las lentejas, ¿no sé qué? Vale, pues yo voy adaptándolas a mi termo mix y luego la tengo aquí. Muy fácil y que yo puedo después organizármela. A mí me quedan nada más que ya 15 segundos, así que me voy a quedar aquí. ¿Por qué me quedas? Sí, sí. Me quedan un poquito y en 10 segundos casi casi lo tengo hecho. Yo sigo poniendo mi chocolate. Vale. Ya veréis qué rico. Voy a quitar el plástico que ya sabéis que se me da genial lo de quitar los plásticos. Ahora no lo voy a utilizar, pero bueno. Vale. Ahora ponemos un poquito de vino blanco porque ya sabéis que a la carne el vino le queda muy bien. Ponemos 100 gramos de vino blanco. No nos lo veremos, ¿vale? Y sin poner el cubillete para que evapore, le ponemos 5 minutos a temperatura varoma. ¿Por qué a temperatura varoma? Porque queremos que evapore todo ese alcohol que tiene el vino. Y vamos a dejar la carne que se vaya haciendo con el vino. Y mientras tanto, como te queda un minuto, le voy a hacer cosa. Pues venga, seguimos con otro nuevo modo. Es que además, nuestra nueva maravilla. A mí me gusta mucho el negro. Estiliza mucho. Hace un cuerpo perfecto. Y claro, a nuestra Thermomix también le gusta ponerse mucho más guapa. Así que tenemos, este mes ha aparecido nuestro TM6 Black. ¿Habéis visto qué bonita que es? ¿A qué es preciosa? Vamos a ver, que no menosprecio a la blanca, ¿eh? Pobrecita. Yo la tengo en la cocina y estoy encantada de ella. Pero a la semana que viene voy a recibir la negra. No sé por cuál me voy a decantar, ¿eh? Me caen muy bien, muy bien las dos, ¿eh? Las dos. Las dos. Lo que tiene es que esta Thermomix negra solo se vende hasta el día 28 de este mes. O sea, que si tenéis algún amigo, algún conocido, alguna persona que quiera el Thermomix en negro, decídselo corriendo. No hay más opciones, ¿vale? Y además vosotros vais a tener regalo. Eso seguro. Pero bueno, mientras tanto, voy a hacer una masa. Porque a mí me gusta mucho esto de los viernes de pizza. ¿Vosotros habéis pensado en algún viernes de pizza? De estos días que no sabes qué cocinar, que no sabes qué hacer. Y dices, voy a hacer una pizza. Bueno, pues vamos a hacer una masa. Porque vamos a hacer una función hoy que es la de fermentar. Ya no lo hago. A ver, lo que tiene cierto es que vamos aquí. No quiero que el chocolate blanco se quede... Bueno, lo hagamos todo directamente. Entonces, fijaros. Tengo mi chocolate perfectamente hundido, ¿vale? Es increíble como queda con el control de la temperatura del chocolate. Y ahora voy a añadir el queso cremoso, ¿vale? Para hacer esa mousse que os decía antes. Ya esto es muy sencillo porque solo me queda mezclar. Ya ya veis qué fácil es esta receta. Y además cómo vais a aprender a usar el modo de vacío. Que creo que os va a resultar muy interesante. Vale. Colocamos el cubierta y la capa. Y simplemente damos a mezclar 30 segundos a velocidad 3. No sé el tema de las velocidades de Thermomix y más o menos controlada. Y ya sabéis que tenemos mezclar, picar, triturar, ¿vale? Ahora mismo, como estamos a velocidad 3, yo solo estoy mezclando mi chocolate con el queso. ¿Vale? 30 segunditos. ¿De acuerdo? Y ahora lo único que voy a hacer es mezclarlo con la nata que tenía montada de antes. Y va a ser esa mousse de queso y chocolate blanco que va a adornar las fresas que voy a hacer luego al vacío. Que ahora os vamos a enseñar cómo las vamos a hacer. ¿Vale? Esto ya lo tengo. Y ahora me dice, ya sabéis que el movimiento era paso a paso todo lo que tengo que hacer. Así que ahora me dice, vierta en el bol con la nata montada, por eso pues con un bol un poquito más grande, ¿vale? Y mezcle delicadamente con la espátula. Fijaros, ¿vale? Cómo quedan. Cómo quedan, ¿vale? Lo voy a añadir y ahora si mi compañera tiene que ir empezando, yo lo único que voy a hacer es mezclar esto con movimientos envolventes y lo voy a poner en una manga pastelera, ¿vale? Para después montar mis vasitos de fresa. Pero vamos, esto es súper sencillo. ¿Vale? Ya sabéis también que estoy viendo ahora aquí mi vaso que con el modo pre-lavado. Vamos, nos va a quedar el vaso en 3 minutos. Perfecto. ¿Vale? Así que yo ahora nada más que voy a mezclar con movimientos envolventes, fijaros, despacito. Y le voy a poner en una manga pastelera y ya está. Así que veas. Oye, ¿y dónde compras esas mangas pasteleras? Las mangas pasteleras yo no las compro. ¡Honda, qué suerte! Yo no las compro. No, no, no. A mí se me las regalan. ¡Jolín, qué suerte! ¿Por qué se regalamos unas mangas pasteleras? Pues a mí me encantan esas mangas pasteleras. Luego os vamos a contar, ¿vale? Sí, sí. ¿Y cómo puedo conseguir las mangas pasteleras? Bueno, que todos tenéis agente comercial. ¿Verdad? ¿Alguien nos ha invitado a esa clase? Bueno, pues ¿os gusta esa mesa que tenemos ahí? Luego os vamos a contar cómo podéis conseguir todos esos regalos, ¿no? Vale, vale. Lo vamos contando luego un poquito más adelante. Necesito avanzar. Porque si lo contamos ya, pues si para las mangas se va. No, no, no. No se puede ir. No se puede ir porque quieren el regalo. ¡Verdad! Fundamental, no. Vale. Bueno, pues voy a empezar haciendo la masa de pizza. Sabéis que también me gustan los viernes de pizza. Vale. Me dice que ponga 220 gramos de agua a temperatura normal. En todas las recetas podemos poner las medidas un poco como al tuntún, ¿vale? O sea, quiero decir que si tengo más pimiento, pues puedo poner un poco más. Si tengo más cebolla o si tengo cualquier otro ingrediente, arroz, pues quiero poner un poquito más. No pasa nada. Pero en las masas tenemos que intentar que los pesos sean más exactos. ¿Por qué? Porque si no la masa se nos puede salir un poco diferente. Que no pasa nada porque tiene arreglo, ¿vale? O sea, que no pasa absolutamente nada. Voy a poner una cucharadita. Una cucharita que tengo por aquí. Porque sabéis que cuando dice cucharadita es la pequeña. Cuando dice cucharada es la de sopa. Ponemos un poquito de azúcar. 20 gramos de levadura. ¿Por qué le ponemos azúcar? Porque a todas las masas les gusta el azúcar para poder crecer mucho más rápido. Y además porque les potenciamos el sabor. Todo lo dulce lo potenciamos con un poquito de sal. Y todo lo salado lo potenciamos con un poquito de azúcar. ¿Conocéis la levadura fresca? Y la de sopa. Vale. Pues entonces ya no os lo cuento. Ya lo conocéis. Colocamos el cubilete y la tapa. Y vamos a calentar un poquito nuestro líquido. Para después echar la harina. Lo estamos mezclando durante 20 segundos. Y en esta receta lo que quiero enseñaros es la función de fermentar. Nosotros claro un viernes por la noche vienen los amigos. Y claro la masa de la pizza te dice fermenta durante una hora. Y tú dices vale ya pero es que están en la puerta. Que tienen un hambre canino. Vale. Pues tenemos una función que se llama fermentar. Que lo que hacemos es poner en el aroma nuestra masa. Y vamos a intentar que crezca más deprisa. ¿Vale? Es la primera vez que lo voy a hacer. O sea que vosotros vais a ser testigos de lo bien que lo hago. Y he cogido la máquina negra para hacerlo de la orina. Para que veáis que no me salgo. 30 gramos de aceite. Una cucharadita de sal que la tengo aquí. Colocamos el cubilete. Y vamos a amasar durante dos minutos. Este es otro modo de nuestro Thermomix. La función de amasar. Es automática. Solo tengo que poner el tiempo. Y nuestro Thermomix se pone a amasar. Lo voy a dejar abierto para que lo podáis ver. No sé si me llama la otra. Me ha llamado Arroz. Me ha llamado Arroz. Vale. Retiren un vaso. Pues aquí vamos a ver cómo ha quedado nuestra carne con el vino. Que no sé si me cabe. Sí. Vamos a intentarlo. Venga. ¿Habéis visto qué ricas han quedado nuestra carne? ¿Habéis visto por dónde cojo el vaso? Que al principio lo he cogido muy mal. ¿Por qué? Para que no tenga que levantar tanto el hombro. Vosotros tenéis un comercial muy bueno, ¿eh? Lo sabéis todo. Me está dejando iluminada, ¿eh? Claro, es que, oye. Somos muy buenas las comerciales de esta delegación. No tengo abuela, ¿eh? Con la espátula dice que despeguemos bien lo del fondo. Ya lo he hecho. Vale. 20 gramitos de aceite. ¿Me puedes traer un poco de limón? Gracias. 150 de cebolla en trozos. ¿Veis? O dos dientes de ajo, que los tenemos aquí. Y 70 gramos de pimiento rojo y luego me va a abrir pimiento verde. Así que lo voy a poner todo junto. Colocamos la rejilla porque vamos a hacer lo mismo. Vamos a sofreír nuestra cebolla y nuestro pimiento y el ajito. Gracias. Durante 8 minutos. Y ahí lo dejo. Me voy con el limón para acá. Gracias. ¿Cómo nos fuimos? ¿Sigo yo al terminar la masa? ¿Sí? ¿Cómo nos fuimos? ¿Qué queríamos? ¿Cómo va la masa? ¿Qué le queda? ¿Te quedan 9 segundos? Pues ya lo tengo dominado. Sí, sí, sí. Habéis hecho masa, ¿no? ¿Dónde vas? Se quiere ir de vacaciones. Se quiere ir, pero no le pasa nada, ¿eh? No se va. Bueno, mirad qué masa más rica nos ha salido. ¿Habéis visto? Impresionante. A mí me parece increíble cómo amasa nuestro Thermomix. Es como tener un obrador en casa. Hay gente que tiene un novio panadero y hay gente que tiene un Thermomix. Eso es una broma, ¿eh? Pues acaso alguien se ha pensado algo, mi jefa tiene un novio panadero. Yo no. Yo les tengo un Thermomix. España entera sabe que mi jefa tiene un novio panadero. Pero hay que hacer las clases, hay que ser así. Claro. Mirad, ¿habéis visto este botoncito, no? Lo sabéis, ¿no? No les voy a contar nada más. ¿Hay alguien que no lo sabe? Bueno, vale. ¿Habéis visto? Pero bueno, no importa. Claro, porque yo soy su comercial. Entonces, por si acaso no voy a decir nada de ella. Porque... Bueno, pues girando nuestra masa cae. Y es mucho más fácil. Y ahora, como se nos ha quedado un poquito en las cuchillas, yo le voy a dar un golpe de turbo. ¿Para qué? Para que se separe. Mirad, se nos ha quedado un poquito en las cuchillas. ¿Ves? Perfecto. Y entonces, lo que hacemos es que si ahora metemos la mano, pues podemos cortarnos con la cuchilla. Y lo que yo hago es taparlo. Guardo mi receta en casa. Porque tengo miedo. Me voy a casa. Le doy al turbo. Y en un segundo, las cuchillas han hecho, al moverse muy deprisa, han hecho que la masa se vaya a los lados. Vuelvo a casa. Y mirad lo que hemos conseguido. Que se separe de las cuchillas y quede perfecto. ¿Lo veis? Vale. Pues ahora ya sí que cojo la espátula y saco el resto de la masa. ¿Cómo van tus fresas? Mis fresas ya están esperando que desigua conmigo al vacío. Ah, vale, vale, vale. Me voy a intentar porque es el que no conoce, no han dicho. Así que... Bueno, el mío tampoco lo van a conocer. Vale. ¿Quieres que siga que ponga...? Vale. Sí, sí, sí. Vamos a decir el paso de las fresas. Os recuerdo que me había visto que cogieran y la pusieran en una manga pastelera y la dejaran pillar, ¿vale? Vamos a dejarlo pillar, pero no se preocupéis que esto es como la tele y luego tenemos otra. ¿Vale? Vale. Pues ahora ya sí que voy a empezar con la parte en la que vamos a utilizar nuestro modo de vacío, ¿veis? Me dice que ponga una manga pastelera y reserva un frigorífico. Lave el vaso, eso yo ya lo he hecho. No lo habéis visto, pero lo he hecho. Vale. Qué chica más linda. Coloque el cubre cuchillas en el vaso. ¿Conocéis este accesorio de Thermomix? ¿Conocemos? Algunos sí, otros no. Vale. Es nuevo. Es que es nuevo. Por eso a lo mejor no lo conocéis. ¿Vale? Este es el accesorio cubre cuchillas pelador. Ahí sirve para hacer los dos modos que tenemos en Thermomix. Sirve para cocción lenta, para vacío y sirve para pelar. Que luego también os vamos a enseñar alguna cosa. ¿Vale? Así que si también lo queréis conseguir, luego os lo vamos a contar todo, ¿verdad? Sí. Tenemos el cubre cuchillas. Muy sencillo. ¿Vale? Simplemente ponerlo, apretar un poquito y encaja. ¿De acuerdo? Lo vamos a enseñar. ¿Vale? Quedaría así puesto. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Qué nos dice? Que pongamos litro y medio de agua. Voy a coger por aquí agua. ¿Ven? Ya me ha quitado la jarra. Sí. Ya me ha quitado la jarra. Es nada más que soy buena. No te preocupes que te la devuelvo pronto. Y el medio de agua, porque vamos a calentarlo primero este agua. ¿Vale? Vale. Oye, pues me encanta, ¿eh? Voy a poner un poquito más. Su cubre cuchillas. Es maravilloso, de verdad. Y a mí la función de vacío me gusta mucho. Hoy vamos a hacer un postre, pero podemos cocinar el vacío pesado, carne, verduras. A mí me encanta una receta de bacalao, una ensalada de bacalao con salsa de mango. Salsa de mango. Está muy impresionante. A mí me gusta. Ensalada de bacalao con salsa de mango. Vale. Ahora me dice que ponga un poquito de zumo de limón. ¿Vale? No tenías limón. No tenías limón. Y ahora ya vamos a tapar y vamos a utilizar este modo. ¿Vale? Me dice que durante 15 minutos 80 grados, de nuevo, temperatura controlada, ¿vale? Yo no tengo que tocar nada. Llegamos nuestro selector y vamos a calentar este agua con este modo de vacío. ¿Vale? Primero calentamos el agua antes de coger lo que vamos a hacer después. Así que si quieres, mientras mi agua se calienta, pues con tu modo de fermentar. ¿Vale? Bueno, pues en nuestro modo de fermentar lo que tenemos que hacer es poner agua, que me habéis visto que he puesto agua, y un poquito de limón. El limón le ponemos para que las cuchillas no se oxiden y ni se evapore el agua porque como vamos a estar mucho tiempo calentando ese agua, al cabo de un rato terminaríamos sin tener agua. ¿Vale? Así que le ponemos agua y limón y le damos a la función de fermentar. ¿Vale? Nos dice que son ocho horas, pero nosotros lo que vamos a hacer es cambiar el tiempo y vamos a poner una hora que es el tiempo mínimo que nos permite, pero luego según vayamos viendo cómo crece la masa, pues la podemos retirar antes. ¿Vale? Yo he cogido el recipiente Varoma y he puesto una fuente dentro para que veamos un poquito de masa, cómo crece aquí y cómo crece ahí. ¿Vale? Espero que crezca antes esta. Porque claro, imaginaos que crezca antes, porque somos muchos y hace mucho calor. Bueno, pues cojo un trocito, me pego con ella, vale, y hacemos una bolita y la ponemos aquí, ¿vale? En un recipiente con un poquito de aceite y lo que queremos es que crezca. Así que la vamos a poner aquí, lo tapamos la ponemos aquí y le damos a la función de fermentar y ahí la dejamos. Mientras tanto, voy a dejar esta aquí, que la voy a tapar con un bol para que tenga un poquito de calor también, porque pobrecilla, ¿no? Tampoco la voy a dejar aquí a la intemperie. Porque sabéis que a las masas no les gustan las corrientes de aire, ¿vale? O sea que si no tenemos la función de fermentar porque estamos utilizando Thermomix para hacer otra cosa, pues la podemos poner aquí y si no tenemos prisa, la podemos dejar aquí, en una hora habrá crecido muchísimo porque no le gustan las corrientes. ¿Que solo tenemos un Thermomix y tenemos que hacer recetas? ¿Podemos tener otro, verdad que sí? Hombre, ¿quién quiere tener dos en su casa? Bueno, bueno. Muy bien. Y esta señora de aquí también ha dicho que quiere tener dos. ¿Nadie quiere tener dos? ¿Les da miedo? ¿Les da miedo tener dos? A mí no me preguntan cómo pueden tener dos, yo creo. Claro, 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 pues es muy fácil. No, es muy sencillo. Nosotras, todas las que estamos aquí, ella te lo dice pero tiene dos o tres, pero nosotros, quiere otra, hombre, ya lo sé. ¿Quién es otra? Yo dentro de nada voy a tener la negra en casa que me gusta mucho porque tengo la blanca y así me tengo la negra también. Entonces, bueno, pues es muy fácil, solo tenemos que buscar alguna persona que le gustaría, o sea, que nos gustaría que tuviera un Thermomix en su casa. ¿Vosotros ahora mismo quién tenéis en la cabeza que queréis que una persona, pues una prima, una amiga, una conocida, que digáis, me encantaría que tuviera un Thermomix porque a mí me ha cambiado la vida, ¿a vosotros os ha cambiado la vida Thermomix? ¿Y a quién queréis que le cambie la vida igual que a vosotros? Pensad en una persona y apuntadla en la hojita y decir mi prima, mi madre, mi abuela, la vecina de enfrente que a veces es un poco criticona, pero oye, es muy maja, el panadero, el pollero, el yo qué sé, yo la de la pollería de enfrente la he cambiado la vida, está feliz, me llama. Te llaman, te llaman todas. Madre mía. Te llaman todas. Bueno, pues ahora vamos a poner, ya hemos sofrito igual que hemos hecho antes con la... Os lo voy a enseñar para que veáis, es que me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Mira cómo queda la verdura. ¿Habéis visto cómo queda la verdura? Es que eso no lo consigue ningún Thermomix, solo este. O sea, es como en la sartén cuando nosotros estamos sofriendo y no tenemos que estar haciendo así. Oye, que te puedes ir a duchar, que te puedes no sé qué, que puedes fermentar la masa, que el niño te llama porque esta tiene niños, pues estas cosas. Yo no hablo de nadie, ¿sabéis? Ponemos una cucharadita o dos, no hablo de nadie, estoy muy loca, de pimentón. Colocamos el cubirete y la tapa. ¿Vosotros no ponéis pimentón a las comidas? A mí me encanta. Ese gusto que le da el pimentón, además el pimentón bueno, es una cosa increíble. Y ahora le estamos dando una gotita, un minuto a 120 grados con el pimentón. La verdura la vamos a poner con el pimentón. ¿Cómo va tu, Gawa? Bien, ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a esperar que termine esos segundos para seguir con el paso y vamos a hacer ahora otra receta que creo que nos va a sorprender mucho. Ah, vale. Bueno, aquí nos hemos dado. Sí, 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 le podemos dar un poco. pues no le vamos a dar el secreto, pero os vamos a dar una cosa que vais a probar. Lo repartimos, ¿vale? Hoy estáis de sesión, enhorabuena. Hoy estáis de sesión, os vais a probar alguna de las cosas que vamos a hacer. Vamos a hacer palomitas de caramelo, ¿vale? ¿Y el modo puntos de azúcar? ¿La habéis usado? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿No? Bueno, bueno. Pues ahí os estamos descubriendo que inventar puntos de azúcar vacíos es maravilla. Maravilla. ¿Vas a tener un trabajo en fin de semana? Madre mía. Todo el fin de semana la estoy trabajando. Bueno, muy bien. Entiendo. Vamos. Yo lo estoy troceando un poquito, ¿vale? O sea, nosotros en la alta temperatura lo que hacemos siempre es poner los trozos más grandes y sofreírlos. Y después los troceamos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la verdura, si no, suelta mucho líquido. Entonces, si lo hacemos más grande, suelta menos líquido y vamos a conseguir que esté más crujiente, ¿vale? Ahora le añadimos las carrilleras. ¿Puede que me quemo? Es que quema el cacharrón. Una pastilla de caldo que la tenemos por aquí. Que si no os gustan las pastillas de caldo compradas las podemos hacer con nuestro Thermomix, ¿vale? Que son los concentrados. Hay concentrado de carne, concentrado de pollo, concentrado de pescado. Están muy ricos y lo podéis hacer vosotros muy fácil y lo tenéis en casa. Un poquito de colorante alimentario que también podemos sustituir por azafrán o cúrcuma, ¿vale? Acordaos que la cúrcuma tiñe un poquito la tapa, pero luego si la fregamos y la ponemos al sol se le quita ese color verdoso, ¿vale? O sea que cuando la tengáis un poquito así podéis ponerla. Coloco la tapa y ahora durante 10 minutos lo voy a sofreír todo un poquito. Así que te dejo empezar. Perfecto. Bueno, pues lo he dicho. A ver, aquí no le apetece. Ya tenemos la pista que está haciendo vea para el viernes con la noche y después de la pista ahora lo tomé unas palomitas en una película. La noche ya completa. ¿Vale? Pues vamos a usar ese modo de puntos de azúcar del que os estábamos hablando. Bueno, lo primero que nos dice la receta, ¿vale? Y esto es importante y os lo voy a leer tal cual. Para garantizar el éxito de esta receta los ingredientes utilizados deben coincidir exactamente con la cantidad y descripción indicados. ¿Sabéis qué termomix? Bueno, podemos ajustar las cantidades si los ingredientes relativamente a nuestro gusto. ¿Vale? Si no nos gusta el pimiento rojo no lo ponemos. Tal. Pero, en el modo de puntos de azúcar hay que ser exactos con las cantidades. ¿Vale? Nos lo dice la receta y es importante. ¿De acuerdo? Así que empezamos. ¿Vale? Lo primero, el azúcar. Si vamos a hacer puntos de azúcar habrá que usar azúcar. ¿Vale? Esta no es de dieta, ¿eh? No, no, no. Esta de dieta no es, pero es que de vez en cuando... No, 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 no. Pero bueno. Que no podemos sustituir. 20 gramos de agua. Ya os digo que... Exacto. Si ponemos 81 no os preocupéis que va a salir igual, ¿eh? Pero no podemos pasarnos más. ¿Vale? Así que yo voy aquí despacito. Justo. 80. Vale. Nos dice ahora un cuarto de pucinadita de colorante alimentario. ¿Vale? Nosotros sabéis que hay diferentes, ¿vale? El que más nos gusta es este rojo y yo voy a coger la punta de un cuchillo, ¿vale? Y le voy a poner un poquito. Voy a necesitar algo así para echarse. ¿Vale? Y echamos por aquí el colorante este rojo. Si queréis vuestras favoritas verdes, azules, negras o amarillas, pues cada uno del color que quiera. ¿Vale? 20 gramos de miel. ¿De acuerdo? Por aquí voy a rebañar bien. ¿Vale? Para que esté exactamente los 20 gramos. ¿De acuerdo? Y ahora ya simplemente vamos sin poner el cubilete, ¿vale? Importante para que salga bien esta receta. Pocamos nuestro cubilete. Y ahora ya 22 minutos en el modo puntos de azúcar simplemente tiro mi selector y durante 20 minutos se va a hacer ese caramelo de mis palomitas. ¿Vale? Es importante y luego lo vais a ver. ¿Vale? Cuando terminen estos 22 minutos nos va a pedir que sigamos con la receta y añadir un poquito de bicarbonato y luego vais a ver porque es realmente sorprendente cómo queda cómo queda esta receta. ¿Vale? Así que mientras tanto yo creo que si te parece de agua ya no sé cómo va el agua o con qué. Yo creo que debes diseñarles lo de las fresas. Vamos a montar fresas y envasar fresas. ¿Verdad? ¿Habéis envasado el vacío alguna vez? Bueno, pues nosotros tenemos aquí una envasadora maravillosa envasadora de Thermomix y os voy a enseñar porque el siguiente paso una vez que se termine de calentar mi agua y me lo dice mi receta mientras tanto reparta las fresas entre las dos bolsas. Yo tengo aquí mis fresas tengo mi bolsita y los otros ingredientes que he metido ¿Vale? Voy a coger mi bolsa ¿Vale? Esta voy a coger esta y si no la selles ¿Vale? Os la voy a sellar y esto os lo confieso que aprendí hoy ¿Vale? Aprendí hoy y hoy sería los ensayos ¿La cierro? Sí Un momentito Bueno A ver que la meto bien aquí A ver un momento ¿El qué? Esta mañana no te he detectado la huella Sí es que no tenemos la huella en que tú vales para robar Y ahora vamos a sellar la bolsa lo primero ¿Vale? Porque con esta envasadora aparte de envasada la acción podemos sellar una bolsa para las dos fritas antes de la pizza y la azada No te digo nada Que no nos debemos que en vez de ponerle una pizza que se nos quedan aquí secas y demás la sellamos con nuestra envasadora ¿Veis? Yo ya tengo la bolsa sellada y la voy a coger mis fresas Voy a poner la mitad porque me dice la receta que las distribuyen dos bolsas ¿Vale? Así que voy a poner unas pocas ¿De acuerdo? La mitad de ellas Como así yo creo y me dice que ponga también dos tiras de piel de naranja y un poquito de canela ¿Vale? No veis que voy a poner algunas aquí Vale Ya está Y ahora lo voy a hacer es hacerle el vacío esta bolsa Tengo que poner mi bolsa aquí ¿Vale? Y ahora ya la cierro y le doy a sellar Y si no tengo envasadora al vacío ¿Qué tenemos? Enmasadora al vacío Claro Efectivamente porque alguno está ahí diciendo yo no tengo envasadora al vacío ¿No voy a poder hacer esta receta? Pues sí Vamos a poder hacer porque tenemos estas bolsas maravillosas Entonces lo que hacemos es meter las fresas metemos lo mismo las cáscaras de la naranja y tal Y ya cerramos un poquito ¿Vale? Y dejamos un poquito abierto Cogemos un recipiente con un poquito de agua ¿Vale? Como un bol Un bol grande Un bol como este por ejemplo ¿Vale? Y lo llenamos de agua Y vamos metiendo el recipiente o sea la bolsa ¿Vale? Y vamos intentando expulsar el aire poco a poco así Entonces No le digo nada Ah Perdón Ahora que lo hagas Esta jefa Vaya jefa Madre mía Madre mía No sabéis lo que sufrimos Vosotros no sabéis lo que es esto Que yo no lo he hecho nunca Me decían Él está grabando No te digo que Venga va No, no lo cierro No lo cierro No lo cierro Aquí me viene Aquí me viene ¿Quién dijo miedo? Por Dios Para que la veáis Esta ha quedado así La mía va a quedar igual de bien Hombre No lo cúo Vamos ¿Eh? Eh Ya está No No quiero ir haciendo así Se me va a caer el pinganillo Y ahora lo voy cerrando ¿No? O tiro el recipiente O tiro el agua O tiro algo Oye Que no está nada mal Bueno, bueno, bueno Vamos Vamos Maravilloso ¿Eh? La primera vez Oye Que queda genial Ay que emocionante Que saque el Instagram Que le caras el pinganillo La emoción A que le meto en agua Es el bol De Esto mismo Que hemos hecho con fresas Lo podéis hacer Con cualquier Pescado Con otra fruta Con verduras Hay una receta También de Espárragos con huevo Poché Que también queda Espectacular Vale Así que yo Os animamos a que A crucéis más De este modo Porque realmente Bueno Queda muy rico Fría del grifo ¿Has usado ella? Del grifo Del grifo Del grifo Del grifo Pero mejor fría Caliente No Bueno, pero ha quedado genial ¿Eh? Porque ha quedado maravilloso Lo voy a usar yo Vale Pues Aquí esto ya va a acabar Pero Vamos a decir Pero cuéntales Un poquito más De tu receta Porque a mí me quedan Lo que vamos a hacer ahora ¿Vale? Para que sepáis Ahora mismo Recuerdo que tenemos Calentando el agua ¿Vale? Con ese cubrecuchilla ¿Qué había que hacer ahora Que me va a decir la receta? Que coja Mis bolsitas ¿Vale? Que las meta dentro De este agua caliente Y que vuelva otra vez A programar Dieciocho minutos En este caso La receta me lo dice Dieciocho minutos Vacío ¿De acuerdo? Y cuando terminen Estas fresas Van a estar Cocinadas Con ese jugo De la canela De la naranja De lo que lo viéramos Que le iba a añadir aquí ¿Vale? A lo mejor Tal vez un poquito También de algún licor Además está envasado También En vasas líquidos ¿Vale? Entonces Lo que quedamos ¿Vale? En el caso de un pescado Cogemos Un salmón Y le añadimos En la misma bolsa No los demás especias En el Lo que nos apetezca Lo metemos en la bolsa Envasamos Habéis visto Que esto Maravilloso Vamos Así que Lo envasamos Y es simplemente Meterlo En el agua Y dejarlo en el tiempo Que nos indique ¿Vale? Fijad Ahora me dije Que Sellé las bolsas Con una máquina De envasar al vacío Y que ponga Las bolsas selladas Que hemos dicho Como se lo hemos explicado ¿Vale? No lo vamos a hacer Porque si no Se nos va a dar mucho La clase Pero esto sería Coger estas dos bolsas Meterlas en este agua Que ya está caliente Y me diría Dieciocho minutos Exactamente igual ¿Vale? Y el resultado Que os lo voy a enseñar Porque esto es En la tele Pasado dieciocho minutos El resultado es este ¿Vale? Mis veces están Cocinadas Bueno, blanditas Para poder Terminar el postre Y luego Os voy a enseñar Como terminamos el postre ¿Vale? Pero el resultado De mi vacío De mi modo al vacío Sería este Habéis visto Que es súper fácil Súper rápido Y que ya estaría Así que luego Como a ti ya no te queda nada Les voy a enseñar Los otros montados ¿Os ha gustado el vacío? Os vais a animar A hacerlo en casa A ver si tengáis El pasadora Como no es tan difícil No da miedo Y además También 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 Hay que hablar También Aquí se puede tener Por gratis Jefa ¿Nos lo explicas? Aquí se puede tener Por gratis Bueno, todo se puede tener Por gratis Realmente Hasta el demo Así que claro Vamos Ahora es fácil Tres Ir pensando Ir pensando Bueno, ya tenemos hecho El sofrito Ya le hemos dado Una La hemos rehogado Y lo hemos dejado todo Que esté En su punto Ahora añadimos 300 gramos De arroz 400 gramos En la carne ¿Dónde la he puesto? Caldo Caldo de carne Oye La que es que a veces Se despista No lo parezco Pero tengo años He leído la carne Y pone caldo de carne ¿Ha visto? Pero como no tengo caldo de carne Le voy a poner agua ¿Vale? Estoy como muy bien Además Le podríamos poner agua Y le podríamos poner una pastilla Pero nosotros no queremos ponerle más Así que le vamos a poner solo el agua ¿Vale? Una cucharadita de sal Que tengo palabra aquí ¿No tenemos sal? Pues sí sal Así no retengo líquido No tengo Es que retengo mucho Colocamos el cubilete de la tapa Y ahora vamos a utilizar La función de cocción de arroz ¿Vale? No sé si lo veis Pero os lo voy a poner aquí Para que veáis El dibujito de cocción de arroz Sin nada de tiempo Nosotros no tenemos que decidir El tiempo que va a tardar el arroz Sino que giramos un poquito el selector Y automáticamente va a poner Que en 29 minutos Tenemos hecha la receta ¿Vale? Súper fácil No tengo que pensar Esto, lo otro, tal El arroz va a salir En su punto Hemos hecho La carne Y el sofrito De alta temperatura De las verduras Lo hemos hecho por separado Para que quede más rico Más crujiente Y ahora lo hemos mezclado todo Y ya tenemos El arroz En 29 minutos Mientras vamos A ver la pizza Yo no sé si cotillear un poco A ver cómo va mi pizza Cotilleo a ver ¿Habrá crecido? Asustame, tiene Como no La tapa Tiene que haber puesto La tapa transparente Ah, para verla Sí Bueno, queda igual No lo sé A lo mejor Es que date cuenta Que el agua Cuando nosotros ponemos El arroz Normalmente Tardará un poquito Bueno, normalmente son 15 minutos La verdad que no entiendo Por qué aquí son 29 No lo sé Es que es automático Está testada la receta Entonces no te puedo decir Claro También dependerá La temperatura que le pongamos el agua Pero vamos No lo sé Eugenia Cuando salga el arroz Ya te digo yo cómo está A ver Déjeme ponerse Unos problemas Que de verdad O sea, ya bastante tenido Con el agua Yo esto de verdad A mí Gente que pregunte No, por favor Pero para que veas lo lista Que eres Claro De verdad Pues mi masa está creciendo ahí Pero un poquito a poco Así que Mientras tanto Os voy a enseñar otra función Pero la voy a hacer aquí atrás Claro Bueno Aquí enciendo otro termomix Porque como tenemos un montón Vosotros vais a tener que ganaros muchos Aquí es que le queda Está el caramelo Vale Vosotros habéis hecho alguna vez Habéis hervido huevos en el termomix Y cómo lo hacéis No Bueno, y quien lo hace Cómo lo hace La cocción de huevos Muy bien Pues tenemos una función Un nuevo modo Que es la cocción de huevos A mí me parece increíble Porque realmente es muy sencillo Nosotros lo único que tenemos que hacer Es buscar la función De cocción de huevos Que viene con un huevito O sea que no es difícil ¿Vale? Y tenemos que añadir agua Ponemos un litro de agua Si yo tenía una jarra por aquí Aquí hay una jarra Sí Yo tenía aquí Ah, aquí tengo los huevos Vale ¿Cómo voy a poner los huevos Si no tengo los huevos? Qué verdad ¿Me das un poquito de agua? Es que esta me la he puesto aquí Pero yo soy un poco de salta Y soy capaz de tirar Con agua Con agua Vale Ponemos un litro de agua ¿Sabéis cómo se controla el litro de agua? Muy bien Muy bien No sé qué han dicho Pero muy, muy, muy Muy listo Vale Pues tenemos varias rayitas La primera es medio Uno Uno y medio Dos Dos doscientos Y ponemos los huevos Entre las cuchillas Así Sin miedo Uno Dos Tres Y cuatro Podemos poner hasta seis huevos Os confieso que yo pongo ocho ¿Eh? Sabes que yo soy un poco revolucionaria Con lo que quiero Tapamos Y tenemos varias opciones Le podemos poner como queramos Pero a mí me gustan los huevos duros Para hacer una ensalada ¿Vale? Pero podemos elegir Pasaos por agua Moller Medio Medio duro Y huevo duro Vale Pues espera Vamos a hacer moller Pues ya está Vamos a hacer moller Y en diez minutos Tenemos los huevos hechos ¿Habéis visto que es sencillo? Sin tener que poner el cestillo Porque antes En otros tecomises Teníamos que poner el cestillo Sin tener que poner nada más Así que súper fácil ¿Qué vas a hacer? Pues si quieres Seguimos con otra vez Vale, vale, vale Bueno, pues nos vamos a otro modo ¿Qué tal la cocción lenta? Muy lenta ¿No la hemos usado? ¿No la hemos usado? Muy lenta Veosís, veosnos Bueno, pues es otro de los modos De nuestro termomix maravilloso En los que podemos hacer Legumbres, carnes Bueno, absolutamente de todo Hoy vamos a hacer una ternera Rizcada con zanahoria ¿Vale? En cocción lenta Muy, muy rica Y bueno, vais a ver Cómo podemos hacer diferentes platos Y vamos a dejar nuestro termomix cocinando aquí tranquilamente Sin preocuparnos de él Tranquilamente Así que vamos a empezar Primero vamos a hacer un solcito Porque es de un buen mismo sin un solcito, ¿verdad? Vale Pues vamos a poner Puedes poner lo que tú quieras Puedes poner lo que tú quieras Pero aquí son veinte Son veinte Son veinte gramos de aceite de oliva Para toda la receta Si tú lo pones en una sartén A veces nosotros leemos cincuenta de aceite Y nos parece muchísimo Si luego tú lo pones en una cazuela o en una sartén Te vas a dar cuenta que no es tanto Lo que pasa es que nosotros lo estamos pesando Y nos da la sensación de que es muchísimo Pero yo a veces lo he pensado y he dicho Cincuenta de aceite, qué barbaridad He cogido ese cincuenta de aceite Que había cogido en el vaso Y lo he puesto en una sartén Y me he dado cuenta Que es lo que yo pongo normalmente Lo que pasa es que no lo peso Las recetas de alta temperatura No llevan mucha cantidad de aceite Hay una receta que a mí me encanta Que son unos champiñones dorados con bacon ¿Vale? Que llevan diez Para hacer toda la receta O sea, no es y aquí veinte Para hacer este liso Porque realmente no es una cantidad Vale, ponemos la cebolla ¿Vale? Doscientos cincuenta gramos de cebolla Y ahora vamos a utilizar Como os he dicho Alta temperatura Así que vamos a hacer Igual que Beatriz ha empezado Su arroz en alta temperatura Vamos a usar nuestra receta Que ya sabéis Que es simplemente ponerla Darle a hecho Y esta cebolla Que se va a estar haciendo Durante doce minutos ¿De acuerdo? Y no sé cómo vamos Si quieres que vaya montando Pues yo creo que puedes ir montando las fresas ¿Sí? Sí, porque tenemos ocho Pues voy montando las fresas Si os parece Tampoco necesito mucho sitio Así que Vale Pues yo me voy a ir A mi receta Porque aunque yo me la sé Si yo ahora me voy a mi receta Me va a ir diciendo Los pasos que tengo que hacer Me va a ir diciendo Ponga la galleta Ponga la mousse Mire, pues así No resulta más fácil Habéis visto que está haciendo otra ¿No? Y que podemos ver una Mientras hacemos otra Yo puedo estar cocinando Y toquetear Mi pernobis para todo lo que quiera ¿Vale? Sabéis que tenemos arriba Una casita Como ya dice siempre ¿Vale? Me voy a casa Le damos a la casita Y ya podemos toquetear Voy a volverlo a hacer Para que lo vean Yo estoy en mi receta Te doy a la casa Que tengo arriba Y se me queda arriba Un marcador Que es un libro verde ¿Vale? Ahí está mi receta Cuando yo quiera volver Simplemente pinchar en el libro verde Y volveré a mi receta Pero mientras tanto Yo puedo Tocar todo lo que quiera A mi pernobis Y puedo irme a La receta que he hecho antes De mis presas ¿Vale? Y buscar el paso En el que yo quiera Que esto no sé si lo sabéis ¿Sabéis que si estáis en la receta En los pasos Y pincháis directamente En el paso al que queréis ir Vais directamente Al paso Vale En este caso no Evidentemente No puedes Disculparme Pero si no Vais directamente Al paso en el que estáis En el que queréis ir ¿Vale? Bueno Aquí me dice Que coja los vasitos Voy a usar estos ¿Vale? Los que queráis Esto al gusto Y me dice Que ponga La galleta En el fondo Esa galleta Que hemos triturado Al principio ¿Vale? Al gusto Creo que sale el 6 Ya sabéis Que nos dice siempre Para cuántas personas Es la receta Para 6 Nosotros aquí Vamos a montar 3 Pero Sale el 6 ¿Vale? Vasitos Vale Pues ponemos Ah, este voy a poner Un poquito más Que me he quedado cortado Vale Ponemos esta galleta Cogemos La mousse Esta ya está fría ¿Vale? No es la que he hecho Hace un momentito Porque no le había dado Tiempo en piase Esta ya la mousse Esta mañana ¿Vale? Y está fría Se ha cogido cuerpo Y está fría ¿Vale? Y entonces La voy a poner por encima ¿De acuerdo? Ya la voy a cortar un poquito Pero la voy a cortar Un poco más Igual A gusto ¿Vale? Qué prácticas De mamás pasteleras Maravillosas Y súper grandes Para Elaboraciones Como las croquetas Vamos Maravillosas ¿Vosotras cómo Hacéis las croquetas? ¿Así con las cucharas? Con manga Muy bien Es que es mucho más cómodo No lo voy a decir Como anda a hacerlo Vale Esto a gusto Ahora vamos a ser generosos Que ya que nos ponemos un día ¿No? Vale Y ahora Para terminar Voy a abrir Mis bolsitas Que tenía preparadas De esta mañana Voy a abrir una ¿Te he dejado aquí? Ay no Yo voy a coger un tenedor ahora Para Para cogerlas ¿Vale? Venga Abro mi bolsita Y fijaros Claro Aquí esto Se ha cocinado Aparte de con esa La canela Y esa granja Con el propio jugo De la fresa ¿Vale? Entonces Es espectacular Como queda ¿Vale? Fijaros Es como confitada Claro Como confitada ¿Vale? Están blanditas Que podemos hacer cualquier chute Imaginaros Unos melocotones Hay otra receta Que son peras Recuerdo peras Con chocolate O algo así Y ahora Voy a coger las fresas Y las voy a poner Por encima Mirad que pinta Me gusta ¿Vale? Pues no es espectacular Las cosas como son Lo puedo terminar De decorar Si queréis Con un poquito De canela ¿Vale? Con lo que queráis ¿Vale? Con un poquito Se me ocurre también De ralladura de naranja ¿Vale? Cogemos una naranja O chocolate Chocolate rallado Perfecto Vamos Claro Como tiene chocolate blanco Le podemos rizar un poquito Con un pelador Un poquito de Unas virutitas Lo ponemos por encima El chocolate blanco Y ya ¿Qué es eso? Que se me había olvidado Que tenía tres Oye Por eso Es mi plato Que soy bolosa A mí me gustan mucho Las fresas Bueno De verdad Que no sabéis Cómo huele Las fresas Con la canela Bueno Bueno Increíble De verdad ¿Veis? Aquí tenemos tres Os digo que salían seis Porque nos quedaría La otra bolsa Para las otras tres ¿Vale? Vaya menú Que hemos preparado Así que Este sería nuestro Postre Habéis visto Que no hemos tardado nada ¿Vale? Esas Esas Como el chocolate blanco Y queso cremoso Al vacío Así que espero Que todos Os vayáis animando A hacer estas recetas De vacío ¿Vale? Porque habéis visto Lo que es súper cómodo Igual salmón Bueno sí Pescado Que carnes Verduras Que no se apetezca Porque si ahora Cuando lleguéis a casa Buscar un cookie De vacío Ya veréis Cómo vais a querer Hacer más de esta Y más de dos Vais a salir de aquí Queriendo hacer Todos los modos Que estamos haciendo Porque realmente Nosotras Los hemos ido haciendo A lo largo del tiempo Con Thermomix Y nos hemos dado cuenta Que es que los sabores Son intensos O sea En la función del vacío Lo que consigue Es que no pierdan En ninguna de sus propiedades Y el sabor sea Más intenso El color es más fuerte Porque el pescado Sigue teniendo su color Habéis visto las fresas Qué color tienen No lo pierden Porque no están mojadas O sea Están hechas en su propio jugo Y entonces Quedan muchísimo más ricas A mi huevo Le quedan tres minutos ¿Vale? Pues ¿Y a tu masa cómo va? Mi masa le queda Un poquito todavía Bueno Pero si me ocurre ¿Por qué no les explicas Qué más pueden hacer Con el modo fermentar? ¡Ah! Es verdad ¿Hemos hablado una cosa más? Es verdad Es verdad Es verdad ¿Habéis hecho yogures Alguna vez? ¿No? Vale Me alegro Que digáis que no Vale Pues mira Os enseño Lo mismo que hemos hecho Con la masa Que la hemos colocado Aquí en el Varoma Y la hemos dejado esperando Tenemos otras Recetas Que buscando en Kukidu Yogur Alvaroma Podemos hacer yogur O sea Con un yogur normal Que ya tiene su fermento Para subir 800 de leche Vamos a conseguir Hacer 8 vasitos Como estos De yogures ¿Vale? Haríamos la mezcla Dentro del vaso Del Thermomix Y después Lo pondríamos aquí Que podríamos poner Un poquito de mermelada Unos frutos secos Lo que queramos Porque realmente Podemos hacer el yogur Como queramos Con chocolate Como un montón de cosas Y entonces Lo que hacemos Es poner Aquí en los vasitos El yogur Que ya hemos mezclado En el vaso ¿Vale? Lo ponemos así Y lo dejamos aquí En nuestro Varoma Lo tapamos Y le damos a la función De fermentar Y por la noche Y por la noche Los dejamos ahí Y nos vamos a dormir Cuando nos levantemos Tenemos 8 yogurcitos Perfectos Hechos increíbles Con un sabor espectacular Sin ningún conservante Y nada de nada De nada O sea Sabemos lo que tiene Nuestro yogur Porque podemos comprar Leche natural Podemos hacerlos De leche de soja De leche de avena De lo que queramos ¿Vale? Porque como solo Tenemos que utilizar Un yogur Para que tenga el fermento Que puede ser Un yogur de soja ¿Vale? O sea Que podemos hacerlos Como nosotros queramos Yo los he hecho Con leche de soja Porque yo tomo leche de soja Y quedan unos yogures Increíbles Riquísimos Y mirad ¡Sorpresa! Claro Estargan toda la noche Nos vamos a estar aquí Toda la noche Nos gusta mucho Vuestra compañía Pero nos parece Que somos muy pesadas Hablando Entonces ¿Qué tenemos los yogures? ¿Veis? Estos los hemos hecho Nosotros anoche Y mirad Increíbles Tenemos nuestros yogurcitos Para luego Los metes en la nevera Con la tapa Que lo tienes guardadito Con la tapa Que llegas a casa Ah, me voy a tomar un yogur Y tal Tan rico Lo vuelves a lavar Lo metes en el frigaplatos Lo lavas Y otra vez A utilizarlo También los botecitos Los podemos utilizar Para hacer mermeladas Para hacer Cualquier cosa así Chiquitito Cualquier postre Imaginaros Servir Los postres estos Que los servís a los invitados Y los tenéis así Hechos en casita Porque es que Llega un invitado Le presentas una cosa así Y a gente se queda enamorado Vamos Dices Dios Que cuqui flu O sea que Es verdad Me encantan Pues también Los podemos conseguir Gratis He dicho gratis ¿Cómo podemos conseguir los vasos? Porque son mis favoritos ¿Cómo podemos conseguir los vasos? Pues como Ahora mismo Os va a acabar el caramelo Y es importante Que el caramelo Según termine Me voy Sigamos con él Nos dais dos minutos Y os contamos Cómo podemos conseguir Cómo entendemos ¿Vale? De verdad De verdad De verdad Es que el caramelo Igual que os decía Al principio de la receta Que es importante Que las cantidades sean Iguales que las que pide Es súper importante Que según termine El caramelo Sigamos con la receta ¿Vale? O sea no podemos dejar El caramelo en el vaso ¿De acuerdo? Hay que Así que me quedan Tres segundos Y ahora me dice Que añada inmediatamente Una cucharadita De bicarbonato ¿Vale? Así que Alrededor de las cuchillas Pues no sé si ya habéis visto En el espejo El color Y que remueva Tres veces Con la espátula ¿Vale? Quiero que os fijéis En el espejo Por favor En cómo va a empezar Esto A salir ¿Vale? Y ahora Automáticamente Lo tengo Que me dice Que lo eche Inmediatamente En las palomitas ¿Vale? Bueno mirad el color ¿Vale? ¿Habéis visto? Es una maravilla ¿Qué color tiene? Estamos haciendo esto Pero podéis hacer Un caramelo Para un slant Por ejemplo ¿Vale? Una salsa de caramelo Unos caramelos tofe El crujiente de ¿Cómo se llama? Que no recuerdo De cacahuetes ¿Vale? El crujiente de cacahuetes O sea Todas esas recetas Fijaros ¿Cómo se llama esto Que toman los argentinos? Que está tan rico El dulce de leche El dulce de leche Esto está riquísimo También El dulce de leche Es impresionante O sea Nosotros hacemos Una tarta Que se llama La vanoffice plate Bueno pronuncio En el inglés Que es algo Y ahora Voy a necesitar Que me deis Agua Rápidamente ¿Vale? Porque en la propia receta Me viene incluido El prelavado ¿De acuerdo? Me dice Que las separen Una bandeja de horno Para que se enfríen Y que ponga Automáticamente Un litro de agua ¿Vale? Porque sabéis Que tenemos Nuestro modo de prelavado Que es maravilloso Y que en esta receta Viene dentro O sea No tengo que salirme Irme a buscar La receta El modo de prelavado Me voy a venir aquí Y le voy a dar Al principio Puede que le cueste Un poco No os preocupéis Porque tened en cuenta Que el caramelo Rápidamente Se queda Pegado Y se queda duro Entonces hasta que Se empieza a deshacer Un poquito Y en el momento En que se empieza a deshacer Ya está ¿Vale? O sea Al principio Le ha costado Como arrancar ¿Vale? Pero Ya está Y en un minuto Aproximadamente Voy a tener visto Mi vaso Limpísimo Y sin necesidad De frotar Ni nada Y aquí tengo Mis palomitas Que las vamos a dejar Enfriar un poco Y vais a tener fe Y ya lo vais a probar Venga No vamos a portar bien Ah Que sigo Pues sigo Sigo con mi ternera ¿Vale? Recordáis que estábamos Haciendo en cocción lenta Mi ternera guisada Lo que haría Es solo Primero Voy a buscar un bol Por aquí Os recuerdo Que habíamos hecho El sofrito De la cebolla Con el aceite O sea Hasta ahora Sofrito No sé si podéis ver En el espejo El color Que tiene Mi cebolla En alta temperatura Mi cebolla dorada Es espectacular ¿Vale? Me dice que la retiro A un bol Y que la reserve Ahora vais a ver aquí Yo creo que aún mejor Mirad ya El relavado Fijaros lo que ha tardado Nada Vale Mi cebolla Ya estaría Pero voy a tirar el agua Para que veáis Cómo ha limpiado las cuchillas Ya me dice Que continúe con mi receta ¿Vale? Vamos a añadir Otros 10 gramos de aceite Mirad Cómo ha limpiado las cuchillas ¿Eh? Impresionante Cómo estaba Y mirad cómo ha quedado En un minuto ¿Eh? Me parece Vamos Y el morcillo De ternera ¿Vale? Medio kilo Con morcillo de ternera Y vamos a hacerlo En alta temperatura De nuevo Así que tendríamos Que ponerlo Otro poquito En alta temperatura Y ya seguiríamos Con la receta ¿Veis que es muy Muy sencilla? ¿Vale? Pues os voy a enseñar Los huevos ¿Habéis visto? Que los teníamos Aquí ya en aquella máquina Y los hemos hecho 9 minutos ¿Vale? Hemos conseguido Los huevos mollet Que no sé si quemarán mucho Les he tenido que quitar el agua Porque cuando hacemos Unos huevos Al punto que nosotros queremos Si les dejamos Con el agua caliente Vamos a conseguir Que sigan haciéndose Entonces le tenemos Que quitar el agua Para que pare la cocción ¿Vale? Porque si no Seguirían haciéndose Los huevos Queman un poco Vale Les vamos a Les pascamos Es que no sé Cómo cogerle Oye Mira Toc Toc No me hace caso El huevo Es que no sabe El señor Un poco esta mañana Pero eso Ahora Los huevos duros Pues en profundidad También ¿Sabéis que los huevos Se pedan con la cuchara Haciendo así? Seguro que lo saben Porque Lo saben todo ¿Lo saben todo? Yo es que Como no he ido A restaurantes Digo A hoteles De estos que te ponen El huevo por la mañana Yo no he ido Sí Oye pero Es que me está dejando Alucinada Esto para toda España Ay por favor No te preocupes Poco no me ve nadie Me pego con el huevo ¿Están buenas? Me alegro Las hemos hecho esta mañana No, no las hemos comido Estamos a punto O sea no te creas que Está hasta ahí Igual Bueno ya 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 le he quitado Mirad Mirad como ha quedado el huevo La parte de fuera Ha quedado así Y dentro Está Muy bien O sea Que está Por dentro Líquido Y por fuera Y me he quemado Pero bueno Pero queda bien Que queremos que Este más hecho Pues lo que tenemos que hacer Es que tenga más tiempo Solamente he pasado por agua Le ponemos menos Pero rápidamente Hay que cortar la cocción Porque yo no les he echado Agua fría Y han continuado Calentándose O sea que tendríamos Que poner agua fría Para que parara en la cocción Si nosotros queremos un huevo Al punto exacto Que nosotros queramos ¿Vale? Pues voy a hacer otra cosa Ya Ya hemos hecho lo último Sí Pues ya os hemos enseñado Casi todos los modos Es verdad Es verdad Los demás tenemos otro sitio Para enseñárselo Claro Sí Nosotros también Tiene 16 modos Y aquí nos hemos enseñado 8 ¿Queréis conocer los otros 8? ¿Sí? Vale Les digo cómo Vamos a decir Cómo y dónde Cómo y dónde Vale Podéis conseguir aprender Los otros 8 modos En vuestra casa Directamente Nosotros vamos a vuestra casa Os hacemos una demostración Del TM6 Con los 8 modos Que nos faltan Y vosotros Si nos tenéis Un amigo Que nos vea Hacer la demostración Con vosotros O sea vosotros Y un amigo Os vamos a hacer Uno de esos regalos Que están ahí El que queráis El que queráis Que queréis el cubre cuchillas pelador Que os enseñamos un poco Que vais a flipar como pela Tenemos los vasitos Que queréis los vasitos Pues también Todo lo que queráis Uno ¿Vale? Que hacéis dos demostraciones Dos regalos Que hacéis tres Tres regalos Tenemos el tacoma El cubre cuchillas pelador Que os hemos enseñado antes Tenemos la espátula Es verdad Nueva Tenemos moldes La tabla de bambú A mí me encanta La tabla de madera de bambú Increíble Que les prefiero Y los agarradores Para no quemarse Cuando estás cociendo el huevo Pues eso La tabla de descongelar A mí me encanta Cuando habéis Que se hemos querido comer Algo que se nos ha olvidado Sacar del congelador ¿Sabéis que esa tabla De descongelar De descongelar la comida En una hora más o menos? Es maravillosa Es increíble No preguntéis cómo funciona No sabemos cómo funciona No se enchufa Es una tabla metálica Que no sabemos de qué es Porque no lo sabemos ¿Vale? Ponemos el pescado O el pollo O la carne O lo que sea Ahí La vas dando la vuelta Un poquito Otro poquito Y te das cuenta Casi en una hora Ahora hay algo Tienes descongelar la comida Increíble No sabemos por qué Pero es verdad ¿Eh? Yo no me lo creía Con un motor dentro De termomix Que hay un enanito Dentro que está haciendo las cosas Pues ahí debe haber Yo creo que es algo así Así que ir pensando ya ¿Qué queréis de regalo? ¿Cuándo queréis Os la enseñemos? ¿Cuándo queréis que lo hagamos? Y bueno Vamos a preguntar Y lo que os ha dicho Mi jefa ¿Vale? Si hay tres personas Que se compren el termomix O sea que vosotros Hais una demostración Y de repente El uno Otro Otro Se compra el termomix Os vamos a regalar Una envasadora ¿Cuánto cuesta La envasadora? 119 euros No es la del Lidl Lo juro No puedo decir marcas Pero no es Pues igual ¿Vale? Pero lo he dicho Lo he dicho Esta envasadora Envasa líquidos Envasa líquidos Envasa botellas Envasa botellas Botellas Es impresionante ¿Abrís una botella? ¿De cuántas veces Se nos ha quedado la botella De sidra De la noche Vieja De la navidad De lo que sea Envasa botellas ¿Vale? Para que no pierdan puertas Para que no se echen a perder ¿Esto qué es? ¿Nos arroz? Bueno, si ya ha terminado Con tantas recetas Por favor Madre mía Ocho recetas Y es que esto Es una cosa del ojo Cuando estábamos preparando La clase Dije Ocho recetas Normalmente Nuestras clases Son de Cuatro o cinco recetas Ocho Nunca Nada Oye No se me ha venido arriba ¿Pero qué falta una? Ya tenemos hecho La receta Bueno, bueno, bueno Impresionante Nuestro arroz Madre mía ¿Cómo huele? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, bueno, bueno Mira Yo no sé si necesitará Otro punto o no El punto o lo que sea Pero está espectacular Pero tiene Yo lo digo Más meloso Quizás Más Sí No sé Sí, sí, sí Bueno Increíble Madre mía Increíble Ya tenemos la comida De mañana, Mari Yo te vivo Entre eso La ternera Es una pena Sí, sí, sí Madre mía Mi nutricionista Me va a echar un broncón Nos va a echar la bronca La nutricionista Qué pinta, por favor No quiero decírtelo Pero Bueno, bueno Mirad ¿Habéis visto qué pinta Que tiene nuestro arroz? Increíble ¿Eh? Madre mía Espectacular Y cómo huele Bueno, bueno Gracias Madre mía Bueno, pues ahora Voy a pelar patatas Anda Me vas a dar 45 segundos ¿Vale? Porque así Si te parece Yo ya Dejo mi receta Está terminando Y demás Y ya Nos ponemos con eso ¿Vale? Se me va a rizar el pelo Como eso ¿Vale? Os recuerdo Nada La terminada Con zanahoria Es cuestión lenta Lógicamente Nos vamos a tener aquí Dos horas y media Que va a tardar ahora No creo que os apetezca Son tantísimas las dos Pero No Entonces Yo ahora voy a ponerla en marcha ¿Vale? Y cuando ya la deje Esas dos horas y media Voy a sacar el plato Ya lo tenemos hecho Ya lo hemos hecho esta mañana ¿Vale? Así que me vais a dar Diez segunditos ¿Vale? Para Para terminar Con los ingredientes Que me faltan ¿Vale? Y ya Y ya sigue Beatriz Con el último modo Que nos falta Por enseñar No, les voy a contar dos Ah, les vas a contar dos Pues se me ha olvidado Uno Madre mía Madre mía Vale Me dice que ahora Esta carne La retire al bol Voy a usar una espátula La retire al bol ¿Vale? Con la cebolla que tenía Espero que me entre Yo creo que sí Sí ¿Vale? Pues es increíble El dorado de la carne En alta temperatura ¿Habéis visto? Es que ya Se acabó Usar la sartén Para nada Porque es que es el mismo Resultado El mismo Imaginaos Las fajitas Por ejemplo Las fajitas A mí me encanta Que busquéis en Cukirú Una colección Que se llama Básicos para dorar Uno Y básicos para dorar Dos ¿Vale? La segunda La han subido hace poquito Pero buscarla De verdad Porque Vais a alucinar Con las recetas ¿Vale? Vale Y ya me quedaría El último paso No, perdonadme Es que esto La receta me tiene Un kilo de morcillo Que nos podrá Lo vamos a hacer Con medio Porque como ya hemos hecho Otra esta mañana Tampoco puede tener aquí 15 kilos de De homera Entonces Añado El vino de cerez ¿Vale? Habéis visto Que a todas las recetas Les ponemos un poquito De vino Y sin poner Ay, perdonadme Sin poner el cubilete Tres minutitos De velocidad Cuchara Si quieres Mientras se hace esto ¿Qué enseñas? Vale Pues aquí abajo En nuestro Thermomix Ha aparecido una función nueva Que hace muy poquito Que está aquí Que se llama Pelador ¿Vale? Se llama pelar Vamos a utilizar Nuestro cubre cuchillas Pelador ¿Vale? Le cogemos La parte de aquí arriba Y le colocamos Encima de las cuchillas O sea Como nuestra mariposa ¿Veis? Queda exacto A la mariposa Y le damos a la función ¿Vale? Y aquí nos explica Que tenemos que añadir Unos 600 gramos De agua ¿Vale? Entonces Le guardo aquí Me vengo para acá Me voy a la báscula Y voy a pesar Los 600 gramos De agua Con el cubre cuchillas De apuesto ¿Eh? Cojo patatas Que sean más o menos Del mismo tamaño Vamos a ver Digo patatas Digo por ejemplo Remolacha Que para pelarla Es muy difícil Unas zanahorias Baby chiquitas O cualquier verdura Que queramos pelar La podemos pelar ¿Vale? Ponemos Nuestras patatas aquí Así ¿Vale? Le damos a la función De pelar Tapamos El termomix Le vuelvo a dar Porque no me ha hecho caso ¿Vale? Y durante 4 minutos Va a mover Nuestro cubre cuchillas Si las patatas Son un poquito más grandes Las podemos cortar En trocitos Y nos las va a pelar igual ¿Vale? Lo importante es que sean Más o menos del mismo tamaño Que todas tengan Más o menos El mismo tamaño Porque si hacemos Una muy grande Y una muy pequeña No nos va a quedar igual ¿Vale? Pero eso normalmente Cuando hacéis un sofrito O algo así Tenemos que intentar Siempre poner Todas las cosas Del mismo tamaño Nomás van a un trozo De cebolla así Y luego no así Porque pobrecito pequeño Se deshace ¿Vale? Bueno pues le damos Va a hacer ruido Lo siento Durante 4 minutos Vamos a hacer un poquito De ruido Podéis ir escribiendo Es verdad Es verdad La persona que queréis Que vayamos a vuestra casa Antes de que le des Yo les digo Que simplemente Ahora para terminar esto Voy a añadir La sanadoria El agua Y añadir Este bol ¿Vale? Y ya voy a programar 2 minutos y medio ¿Vale? Sabéis lo que voy a hacer Pero luego lo cuento Si queréis otra vez Cuando termine ello Pero para que sepáis Lo que voy a hacer Ir pensando la persona Que queréis Que vayamos a vuestra casa Para que os enseñemos Los modos que nos faltan Y que nos vea Y así tengáis uno De esos regalos ¿Habéis pensado Que regalo? ¿Eh? Eugenia ¿Qué regalo quieres? Los vasitos de yogur Muy bien Necesito un cubrecuchillas ¿A que sí? Ha hecho yogures Clienta mía Tiene el Thermomix Desde hace un mes y algo Y está como loca De contenta No llega el mes ¿Lo ves? O sea Increíble Y tú También te veo yo Muy decidido A hacer yogures Y hacer un montón de cosas ¿Qué regalo te gusta? Tengo el anterior Ah Y has dicho este Me cae muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y Katy ¿Tú qué quieres? Pero tienes que darle Puta a la cabeza Claro Hombre claro Lo que pasa es que Cuanto antes lo hagas Antes tienes el regalo Esto es así ¿A que sí? Claro Eugenia Como quiera el regalo pronto Está ya pensando Dándole vuelta a su amiga La vecina La otra La otra Claro Otra día ya pensamos Eugenia Bueno Es que no me sé Ningún nombre más Soy muy desastre Ya ves Bueno voy a hacer ruido No sé si me oís Pero yo estoy añadiendo Me ha pedido Mermelada de arándanos Una cucharadita de mostaza Sal Pimita Nabo Canahoria Bueno Me ha pedido que ponga El cubre cuchillas Es lo primero ¿Vale? Porque cocción lenta Lo hacemos siempre Con el cubre cuchillas ¿Vale? Caldo de carne Que en este caso Va a ser agua Y pastilla ¿Vale? Que también es otra opción Yo le voy a poner El agua Y mi pastilla Que como os ha dicho Vea podéis hacerla En paso Con termonís Los concentrados ¿Vale? Y ya Y ya Me va a decir Simplemente Que durante Dos horas y media Tenga mi termomix Con el cubre cuchillas Con el modo de cocción lenta 98 grados ¿Vale? Y cocción lenta Y en dos horas y media Lo tendremos Si os parece ahora En un momentito Os traigo El resultado ¿Vale? Voy a ir a por él Para que lo veáis Mientras seguro que vea Se le ocurre algo de compa Yo tengo otra función más ¿Habéis hecho Habéis utilizado La función de hervidor? De hervidor Es que tengo que sujetar aquí Porque si no se levanta la capa A ver Yo voy a venir aquí Más lejos A ver si me oís ¿Habéis utilizado La función de hervidor? No Pues me voy a venir A este termomix Y os la voy a enseñar Nada, no Aquí están nuestros modos Tú quieta Estoy mirando No, no, no Ya está, ya está Ya está Tenemos aquí Una función Que se llama hervidor Si yo toco esa función ¿Veis? Me sale Un dispositivo Que es el de la temperatura Y luego otro Que es la función de hervidor Yo puedo poner agua A la temperatura que quiera De grifo De la nevera De la mano Y aquí tengo que elegir Bueno, se queda ahí Hasta mañana Que cojo ese agua ¿Vale? Por ejemplo Me quiero hacer una infusión De menta De no sé qué De tal Que necesita 95 grados ¿Vale? Nos paquete el 40 a 100 grados Y punto Ya está ¿Vale? Pero entonces Termomix consigue los 95 grados Yo aquí tendría que poner 95 grados Te doy aquí Y quiero el selector Y cuando el agua llegue A los 95 grados Yo cojo mi vasito Me pongo mi infusión Me pongo mi infusión De menta De no sé cuántos Y me sale La infusión perfecta ¿Por qué? Porque consigo La temperatura exacta Termomix es perfecto Para la temperatura Pongo perfectamente La temperatura Que nosotros queramos Un biberón 37 grados Ya no tengo que pensar Ay, me quemo con la leche Con el no sé qué Con el tal No, yo pongo 37 grados En la leche O sea, aquí Pongo la leche A 37 grados Y cuando voy a hacer El biberón Me sale perfecto Hecho los cereales Ya lo tengo hecho Yo recuerdo Que mi vecina de abajo Decía Yo siempre te oigo Con la batidora Claro, porque yo hacía El biberón de mis hijos Con la batidora Los cereales Y todo Ahora desde que tengo termomix Cuando viene cualquier amigo a casa Porque ya mis hijos No toman el biberón Cuando viene cualquier amigo Perfectamente puedo hacer aquí Los cereales Y el biberón Pero también puedo hervir una pasta Imaginaros Quiero hervir una pasta Y digo Voy a calentar el agua Y me pongo una cazuela Y ahí venga Esperando que empiece a hervir No Pongo en el vaso Un litro de agua Por ejemplo O litro y medio Pongo 100 grados aquí Y le doy a la función de hervidor Cuando termina De calentarse Me va a avisar El de pipip Vale Me vengo a casa Y pongo aquí Los minutos Que dice El paquete de la pasta O sea 8 minutos Por ejemplo Los macarrones Aquí le pongo Aquí le pongo 100 grados ¿Por qué? Porque la pasta hierve A 100 grados El agua hierve A 100 grados Y aquí pongo El giro inverso Que le topo aquí A las cuchillas Y pongo velocidad La cuchara Y en ese momento En los 8 minutos Voy a tener una pasta Perfecta Qué maravilla Qué silencio Te llaman tus patatas Voy Bueno que ya he pegado las patatas Y no me han chado Mira Es alucinante Me ha pegado las patatas ¿Habéis visto? Vale ¿Sabéis que con este agua Puedo regar las plantas? Es como cuando lavo la lechuga ¿Habéis lavado la lechuga En el trono mismo? ¿No? Madre mía Lo que tienen que aprender Está junto Lo que tienen que aprender Pero no se lo voy a decir Tienen que ser apretado aquí Yo creo que tienen que venir A otra clase Para la lechuga La próxima hay que hacer Una lechuga con Vale Voy a tirar el agua Para que veáis Como han quedado las patatas Es que no tenemos maceta aquí Estamos lejos Y yo mientras Os voy a enseñar El resultado De nuestra ternera guisada Con zanahorias No sé si lo podéis ver ahí Pero realmente Espectacular Huele de maravilla Vale Hemos servido un platito Pero esta receta es para 6 personas Porque hemos hecho la mitad Por los recuerdos Vale Que se hace con un kilo de ternera Pero nosotros lo hemos hecho con medio Y bueno Increíble La cocción lenta El modo de cocción lenta De nuestro Thermomix Para legumbres Para carnes Espectacular Así que os animo a que lo probéis también Vamos Fijaros Todo lo que os he estado Enseñando hoy Esto Me ha hablado alguien ¿Para el modo de cocción lenta? Para el modo de cocción lenta No En este caso Es que no hace la misma función ¿Vale? El cubre de cocción Lo que hace es que durante las dos horas y media de cocción La carne no esté en constante En contacto con la cuchilla ¿Vale? Entonces la función no es la misma Pero si no tienes cubre de cuchilla Ya tenemos que tener Como lo puedes tener Tengo que ir dos veces a tu casa Así que Pero es que no pasa nada Que yo voy Que vivo aquí al lado No pasa nada Bueno ¿Habéis visto cómo han quedado patas? Con dos amigos Dos regalos Es verdad No tengo que ir dos días Con dos amigos Dos regalos Y una cosa Que si no podemos ir a vuestra casa Porque de repente tengo la cocina muy pequeña Tengo los niños que dan por saco Tengo que no sé qué Tengo que no sé cuánto Podemos venir aquí ¿Vale? O sea Nosotros ponemos los ingredientes Nosotros ponemos la supersala que tenemos ¿Vale? Podemos quedar de acuerdo con vosotros Y decir Oye pues el miércoles a las seis de la tarde Me viene muy bien ¿Vale? Pues Hacemos una super quedada aquí ¿Vale? ¿Cómo han quedado? Una super quedada ¿Vale? Y vais a poder probar las recetas Que hagamos Vais a poder venir con vuestros amigos ¿Qué te parece si lo organizamos para Yo no sé El jueves El viernes No sé ¿Os viene bien el jueves o el viernes? Seguro ¿Se van a llevar un regalo? Claro ¿Vale? El viernes a las seis ¿Te viene bien? No viene bien ¿Vale? ¿Hay alguno que le viene bien por la mañana? ¿Por la tarde? Bueno Este chico ha dicho que ya va a buscar a alguien El viernes a las seis de la tarde ¿Por favor? ¿Es muy pronto? ¿Muy tarde? ¿Por qué? ¿Llevas de fiesta? A pronto A las cinco Ah, es viernes ¿Pero por qué es viernes? Ah, le gusta más el jueves ¿Te gusta el jueves? ¿Os gusta el jueves? Muy pronto Mañana Ah, no No es mañana Eso Ah, y podéis notar El día que queréis Porque nosotros los trabajamos Si queréis la delegación Y por qué concorda Si queréis Pues el sitio tiene que calcular Con la verdad Los regalos que decís Personas que coman Personas que coman No hace falta Que conciencia Personas que quieran Podrán Algo Porque se ponen Las manos Ya Las manos Pero ¿Cómo ¿Cómo Casi Nosotros Concesos Los regalos O Concesos Los regalos O Primero Concesos Los regalos De Inferno De Enferno De Enferno De Enferno De ¿Vale? Pues Dar la oportunidad Hacer Enferno De Enferno De De Enferno De ¿Por qué? El regalos Hace la vida Más Fácil ¿Verdad? El regalos Hace más Felices Porque Nos Ayuda Pues Traté También Ahorita Compartir Con Esas Personas ¿Vale? Y Además Esa 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 No Queremos Siente Que Queda Comprar Que Con Enferno De Inferno Dinero O Inferno Enferno 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 Bueno, bueno, bueno. No daba yo ni un euro por mi masa. Vale, consume como la luz de tu televisor cuando la tienes por la noche. ¿Tú apagas la luz de la televisión cuando te vas? No. Apagas así y ya está. Pues tu Thermomix por la noche consume lo mismo. O sea, nada, muy poquito, muy poquito, muy poquito. Yo los he hecho, ella los ha hecho y nosotros hemos mirado nuestro consumo de luz. O sea, yo me he dado cuenta que, date cuenta que encima por la noche la luz es mucho más económica. O sea, que si tú dejas la receta por la noche es que te va a consumir poquísimo, poquísimo, poquísimo. No te vas a dar cuenta. Y la verdad es que vas a ganar en riqueza en los alimentos. Porque es que los yogures son espectaculares, la carne. Imagínate unos garbanzos, o sea, en plan, pues un compango, por ejemplo, que está riquísimo. En cualquier receta, las judías pintas con arroz, todas esas recetas hechas al chiptub de la abuela. O sea, realmente son recetas muy, muy ricas, con un sabor increíble. No le pasa nada, se apaga solo tu Thermomix. Tu Thermomix se apaga solo. Sí, el Thermomix se apaga solo. Nosotros de eso lo vamos a dejar. No, no, nosotros ahora vamos a recoger todo esto y este se va a quedar aquí mañana. Cuando vengan otras compañeras se van a encontrar esta receta aquí, que se habrá parado. Y el Thermomix estará apagado, ¿vale? O sea, cuando Thermomix, vosotros no sé si os habréis dado cuenta, pero cuando Thermomix termina de trabajar, le dice, por inactividad me apago. Y entonces él se apaga. Pues esto le va a pasar lo mismo. Y además tenemos otra función para luego recuperar la temperatura, pero ya no lo digo. No, porque es que me estoy desvelando. Es 8 o 9, al final tengo que ir a su casa. Bueno, voy a enseñaros la masa. Mirad. Mirad mi masa cómo ha crecido. ¿Habéis visto? Mirad qué proporción. Es muchísimo más grande casi. El poquito que había cogido yo que el grande. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha crecido este muchísimo más que este? ¿Habéis visto? Claro, porque este era un trocito muy pequeño. Porque este era un trozo enano que yo he cogido y ese era el trozo muchísimo más grande. En proporción, hombre, se ha crecido lógicamente. Pero en proporción ha crecido muchísimo más este. Pues ya sabéis, para hacer un roscón de reyes. Imaginaos que tiene que estar toda la noche ahí. Vale, pues muchísimo más rápido. Bueno, me ha dejado loca, ¿eh? Uy, qué guapo. Aquí. Bueno, aquí tenéis todas las recetas. ¿Qué os parece? ¿Son los comoros? Bueno, os hemos explicado el hervidor, que no está aquí, pero bueno. Que también os lo hemos explicado. Bueno, nos podemos hacer una infusión. Pero bueno, es que no vamos a... Pero bueno. Y bueno, y vamos a poner aquí también la cajita de palomitas para los puntos de azúcar. Bueno, bueno, bueno. Como veis, siete modos y el hervidor ocho son los que os hemos explicado hoy. Falta noche, así que ya nos vais diciendo cuándo queréis que os enseñemos. Así que ya nos quedamos mucho más. Por cierto, les voy a recordar que tenemos aquí nuestra Thermomix Black, que imagínate que tu prima, que tu vecina, que tal, de repente está pensando en comprarse Thermomix. Pues si la quiere negra, solamente has pedido. ¿Vale? O sea, que si tenéis algún conocido que la quiera negra, es decir, corre, corre, vamos a hablar con mi comercial, porque es muy maja. Y me va a hacer otro regalo más. De verdad que no vamos a rinar. Ya está. Ah, ya se ha acabado. Nada, que ya se ha acabado. Ah, es que lo he dejado contigo. Así que, pues ya está. Y ya está. Muchísimas gracias. Un aplauso a todos los que nos han hecho. Muchísimas gracias por venir. Nos encanta que estés.